¡Hola a todos! Bueno, hoy empezamos un poquito tarde por temas de tráfico, lluvia y demás pero de hecho no he configurado ni la cámara ni nada pero bueno, lo bueno es que podemos volver a ir hacia atrás del directo y verlo desde el principio así que vamos a ir con 20 minutos de retraso aproximadamente pero estar estamos estar estamos así que vamos allá vengo aquí a Whatsapp le doy al play y ya lo tengo preparadísimo a ver, por aquí me abro el chat ahí estamos empezaba así vale empieza así tengo la sensación de que todos los juegos de Xbox son iguales dice Taku bueno, puede ser hola Capo hola Eris hola Taku y de momento aquí estamos Yami hello a ver, es que yo también tengo la impresión de que el público de Xbox está como muy dirigido o todos los juegos de Xbox, mejor dicho, casi todos están dirigidos a un público más de shooter no soy de Xbox no soy de Xbox pero bueno bueno, hay juegos que salen en ambos lados o sea, en ambos lados en todos los lados Xbox bueno, tenía la gran saga de Halo si te gusta porque es un shooter vale, sonido ¿qué tal? es que creo que lo bajé el otro día un poquito lo subo un pelín así tampoco soy de Xbox pero... hay pirras no quiero jugar un ejemplo hola Lanchita yo creo que te ponen en los trailers de los juegos más historia de la que realmente hay en los juegos yo quiero ver a ver si muestran el Metal Gear otro gran clásico bueno, la saga no creo que apunte mucho en la libreta de hecho en el de Indies este de Warsaw y tal apunte de Warsaw no da la impresión de que está como creado por inteligencia artificial está como un... el señor, ¿eh? el señor, no juego mira que felices por tener Call of Duty hombre, es que Call of Duty es una saga que da mucha... mucha... hola Choco bienvenida vale, si escucháis perros la verdad tenemos unos vecinos relativamente nuevos y de hace un año más o menos o así antes teníamos a los chinos con los niños que chillaban en el verano cuando estaban con la abuela porque le montaban un balde o sea, un barreño lleno de agua ahí en el patio de la lavadora y chillaban la alegría, ¿no? ahí tal pues ahora tenemos una pareja con tres perros enanos que no callan y todos los fines de semana los dejan solos y están los perros ladrando ponte por no poner otro adjetivo delante tres perros tres perros enanos de estos que despedas una pata y los avientas que mis gatos son más grandes que el perro uno es un chihuahua sí, creo que otro es Pomerania y el otro creo que es un Tekken este mundo premier así que gracias a todos por acompañarnos y por favor, disfruten el show y el favor de los dioses no me ha dado tiempo a leerlo todo vale, sonido de fondo está bien respecto a mi voz está todo witch sí gracias Choco gracias Aire hola Ebera sí, es que a ti no tengo un whatsapp para avisarte no, que habíamos salido y se complicó la carretera por lluvias torrenciales y había tráfico pero ya estamos aquí llegamos 20 minutos tarde desde el principio pero no pasa nada vale, hemos empezado con un Call of Duty que es Shatter o Shatter Shatter, ¿no? creo que es Shatter siguiente otro Shatter Doom The Dark Age sí, lo estoy yendo desde cero este para el año que viene un Doom medieval dos dedos shooters yo también llevo un bueno, no llevo un dinosaurio llevo un dragoncito en mi mochila zombies sí, sí, sí está claro que Geeksbok es para un público muy específico todos sabíamos los riesgos cuando nos aventuramos beyond the gates pero nos ayudaste a hacer algo más grande que el miedo y la muerte que nos rodeó esto es un Walking Dead pero no le disparas a la rodilla que esto es desperdiciar una bala a la cabeza o sea, la rodilla le tira cosas pero no una bala eso es desperdiciar munición ¿ves? ahora te has quedado sin balas para este zombie que seguro que te iba a calcinar vale, gente ya sabéis en una invasión zombie en un apocalipsis zombie nunca vayáis a salvar a alguien porque no irán a salvarte a ti y encima te robarán el llavero hola, Julio ¿ves? de todos aprenden la vida hombre, pero supuestamente aquí estás luchando con compañeros pero compañeros que nos lo has conocido toda la vida que lo habrás conocido igual aquí en el apocalipsis zombie no one is forgotten we live on churín hombre Drex gracias por esa ride holi bienvenidos el dinosaurio quedó que ni recién se acabó de fábrica vale este no sabemos si es un shooter o no porque solo nos han enseñado el vídeo este es un boronir de la vida el detective ¿eh? 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 ¿Qué tec es el mago este? Me comence Esto es un ojo oscuro Un drog Déjame ver una cosa Sí, esta noche Vale Vale Es que no lo estoy Me parece así como un poco Todo un poco borroso Creo que La canción que le han metido Es más épica que otra cosa Dragon Age No sé, no tiene mala pinta No tiene mala pinta Tal y como su avecina Este no lo voy a apuntar Epa, no he leído Lo que pone Este tampoco es un shooter El Dragon Age Porque es un poco de todo Este tiene pinta de ser un shooter O sea, 3 de 5 Shooter Starfall Se nos da nada más empezar Una vez quise jugar al Dragon Age Pero no tenía PC Ni Steam Deck todavía A mí No sé si me suena De que Edu lo jugara O de haber jugado yo Algo Algún Dragon Age O ambos Porque los pum 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 no me dan Que si no jugaría el Star Vaya eres Starfall Starfall ¿No? Sería Starfall Yo jugué al Dragon Age 2 Dos cuenta Este no me suena Haber jugado a uno Si no lo he jugado yo He visto jugar a Edu En plan Me cojo palomitas Y le veo jugar Taku Como se nota que si me entendera Hola pájaro ¿Qué tal? Bueno Pues otro pum pum Starfall Shuttered Space Bethesda Presence No te están mintiendo Los propios cereales Están diciendo lo que son Una bomba de azúcar De nuestro Valtathon 76 Drive Tenemos operadores Están viendo Y Oh Parece que tenemos uno Carriza De Skyline Valley Sende La familia A Valt 76 Y si me gusta esto Está bien que presenten así Es diferente Hola Zondi Hola Zondi Hola Zondi Hola Zondi Hostia Puedes jugar como un ghoul Mola Bueno Fallout 76 Puedes jugar como un ghoul Una torre Eiffel Estilo Dalí Pues a ver Choco Es que Realmente Xbox Muchísimos de esos juegos Son shooters Esto lo podemos llamar Un futuro distópico Esto lo podemos llamar Un futuro distópico Esto lo podemos llamar Un futuro distópico Si Eso estaba pensando yo Aerys Digo Este no está nada mal No tiene mala pinta Este es el Ah vale Este es el único Que se ha apuntado De ver Que es por turnos ¿Expedition? ¿Expedition? Bueno 2025 Muy bien Así da tiempo Ese tiene muy buena pinta Ya más vale O sea Tienen un año Para darle caña Un castor ¿Es un pez Avisal? Mutante De dos colores Baba Yaga Me gusta este estilo De gráficos Es como Las animaciones Estas de plastilina ¿No? ¿No? ¿De qué? Este lo anunciaron Hace tiempo Sí Pero sin fecha Esto no creo que lo juegue Pero lo veré Alguien que juegue Es preciosísimo ¿Te acuerdas del nombre? ¿Te acuerdas del nombre? ¿Te acuerdas del nombre? No es un mundo abierto Es estilo De otro lugar El desarrollo Mira con dos cuchillitos De sushi Lo que puedes hacer ¿Quién necesita Una espada gigante Como Claude? No te acuerdas Bueno, ahora nos lo dirán Es como que Infectan la zona Y una vez Los has Derrotado La zona Se recupera La musiquita Pero el rollo No sé El rollo animación Me mola Este estilo Así Me parece muy curioso Para que luego tiren A los lagartos Por el desagüe South of my night Vale Vale Juegalo en el day one Con el Game pass Blizzard Blithard Presence Cinematics Por si tenías dudas Ah pues El South of my night Tiene muy buena Pinta Uy Este es un World War Crash Pero esto es Hace un montón De tiempo De cuando metieron A los El Fosio Sangre Estos El Rey Lich Por cierto Que mala Que mala La película De World War Crash Sé que es vieja Pero tengo que decirlo No El El Al No No Lo Vale, la batalla final está cerca ¿Esto qué, qué, qué ¿Vuelve el rey Lich? Eso es estar cincelado en piedra y lo demás son tonterías Estoy aquí Intrínculis, ¿eh? Vale, World of Warcraft El 26 del 8 O sea, este veranito Este es para verano Ya, lo único que luego el juego no tiene nada que ver con la cinemática Las cinemáticas son impresionantes Hola, Petit ¡Hombre! Snake Yo lo siento mucho Pero los Metal Gear Que no tienen a Solid Snake Es que no valen nada Snake es el alma Madre, es Metal Gear Lo quiero y se trajo Ya, lo único que este juego O sea Para que no te temblara el pulso Pero a la hora de hacer los disparos En plan Sniper Tenías que tomarte Una serie de Pastillitas Una serbosa Presidencia Alfa Que bien me lo pasaba con el 2 y 3 No, nunca te temblaba Hostia, pues Además, tenían un handicap Porque cuantas más tomabas Más temblaba Para la próxima Este Cachi, lo tengo en la No me sale S El Sea of Tree Y ojolines Pero con las veces Que lo ha jugado Edu Sí, expansión Hubo una expansión Del Monkey Island Temporada 13 Si, si, es que le mola Como se pueda convertir En un villano Ya Uff ¿Y la mejor ¿En serio? Un ¿De acuerdo? No ¿En serio? ¿De acuerdo? Claro, es que luego te ponen los combates al ritmo de la música y luego no son así y te haces falsas ilusiones Eso ha molado No, quitando cuatro fechas o sea, la del Soul of Mind creo que era no, la del World of Warcraft Se dice en 2025 Otoño 2024 o cosas así Mira, aquí sí te la están dando El 18 del 7 del 2024 Yo creo que si hicieran los nombres un poquito más cortos de los juegos Sí, bueno en el WoW también han dado fecha Para agosto Creo que era el 7 de agosto Ah, ¿y la del Rizos si no lo han dado de los barquitos? Zeus O Poseidon Tiene un tridente Será Poseidon ¿Este qué es? Civilización Oh, ostras Creo que fue ayer Ayer o antes de ayer Leí una teoría buenísima De God of Wars No sé si era Cómo debería haber acabado God of Wars o o o algo así Luego os la cuento si queréis Age of Mythology Bueno Sí Es lo mismo Pero recordadmelo si me olvido Ah Yo qué sé Chris La teoría del God of War o algo así Porque si no al igual me olvido Que es una chorrada ¿No? Pero pues si queréis saber Es una chorrada pero Tiene su sentido No me lío Me olvido Que es diferente Ah, no No Perdón He leído mal Taku decía Por Dios Everard Que te lías Yo había leído Por Dios Es verdad Que te lías Pensando que Te referías a que Yo me lío Digo Yo no me lío Me olvido de las cosas Especialmente Los nombres Y parece ser Que también De leer Correctamente Que me llaman Que no me llaman Y No me llaman Aquí estamos viendo juegos Otro shooter Que ya lleva muchos juegos sin sacar shooters Ah pues ahí Mira yo tengo tres apuntados aquí Que no sé si caer Pero que buena pinta tiene Y van todos para el año que viene Acerair, Oli también Bienvenido Sí, pues porque era una de luz Que como llegase una bomba de estas Una granada de verdad Ponerte bracito así, no te sirve un carajo Ah, por cierto ¿Os acordáis? Creo que fue en uno de los directos de ayer Que comenté Que me daba la impresión O un Una serie de comentarios Del último episodio de Doctor Who De la nueva temporada que había visto Que me daba la impresión De que a este Doctor O sea, en las anteriores temporadas El Doctor Como que el tema de relaciones humanas sentimentales En plan amorillos y tal Como que no Pero que en este sí Y que además Tiraba más a bando gay O bisexual Pues Confirmado Ayer vi el último episodio Que se había publicado Y Confirmado Cosas random Que voy soltando Perfectar Vale Está súper orgulloso De los juegos De su Muy bien Taku dice Pues soy ley Que el nuevo Capitán América Es gay Así por decir un comentario random Me parece bien Mientras No sea el mismo Capitán América Que venía siendo Hasta ahora O sea Que cambien a la persona Que cambien a la persona Que sea el Capitán América No que cojan a un personaje Que ya existe Y por arte De no habrá cadabra De lo hizo Harry Potter Se convierta de repente En gay Lesbiana O bisexual O transgénero O lo que sea Vale El otro Vale Máquina de guerra El que era Máquina de guerra No Perdón Que me Nada Que estoy pensando en Iron Man Leches Sí Ya sé Quién dices Tampoco me acuerdo del nombre O sea Que si te vas a sentir molesto Apagas la pantalla Y no lo veas Un nuevo Desto de diablo Oh, you're not well Please Akarat Please Please, my child Let me help Stay away from me Ney, Rel Is that How I raised you? No, Mother But But I must Carry this burden Alone I must Get to Akarat's tomb But look at you You're killing yourself A ver Diablo Tiene Unas Escenas De 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 vídeo Acojonantes Siempre las ha tenido Claro Si tú ves el Diablo 1 Ahora Pues obviamente Han pasado un montón de años Pero me refiero Que para su Para su época Cada Diablo Ha tenido Unas escenas Acojonantes Y con esto Hicemos una misión La niña esta En el infierno Iba buscando a su madre Y muy bestias Muy buenas Y muy bestias No controlas la piedra No controlas nada Ay Dios Maybe You're right Maybe I could use Some help No controlas la piedra Vale, Bessel of Heart El 8 de octubre Pobre espacios muertos Pero a mí me pasa lo mismo Taku O sea No sé si es que es tan Si nos insensibilizamos O tenemos otro tipo de sensibilidad Pero cuando en un juego Barra película Ves a un animal Yo qué sé Matan a un perrete Buah, no puedo O sea Era el huel Anteriormente amantaba 500 personas Píxeles A que sean píxeles Humphrey Hey, Silpete Ven a ver el Haikyuu ¿Qué tal? Yo ahora tengo un pendiente Sí, Silpho Séme sincero Si verla la voy a ver igual Tenemos el pase del cine O sea, ya está Un 5 de 10 Bueno Bueno Ya Taku Pero tú A lo que diga Silpho Súmale al menos 2-3 puntos más ¿Vale? Porque tiene un ratio muy raro De calidad Todos queremos a Silphete Pero tiene un ratio de calidad Pero tiene un ratio de calidad De películas Raro A ver Vamos a hacer una prueba Silpho No sé si lo has visto Pero ¿Qué te parece la película De la monja 2? Por eso No dice que sea mala Está bien hecha Pero Que tiene un ratio raro No te suena ¿Y la monja? ¿La 1? ¿La normal? ¿Veis? ¿Cómo tiene un ratio raro? Si es que no le suenan Las películas Tanquilleras Pobre Silphete Como no está Edu Me meto yo un poco contigo Pero con cariño Ah no ¿Ahora cómo se hace? Ahora se hace No ¿Cómo que cojones Ahora Ahora lo hacen de una forma Muy rara No sé Se retuercen los dedos Ahora Mira una peli más fácil Ya Pero es que lo tengo que decir Es que era Porque es una peli muy mala Muy mala Muy mala Y es que al igual Hasta le parece buena Ayer Mira Silvanian Family Ayer fuimos a ver Por la noche Ya tarde En el último pase La de Los vigilantes Del Shalaman Claro Yo pensaba Que era Del original Pero no Es de la hija Así ¿Y quién la produce? El padre Pues así Normal que te hagan Una película Esto es Papi Papi Me apetece hacer Una peli Venga va Yo te la pago Sí De ese Dirigida por la hija No es el El original Pero No está mal Está basada en un libro Eso sí Entonces Tampoco tiene mucho mérito Porque la historia Ya estaba hecha Por otro lado Winter Burrow A principios de 2025 Juégalo El primer día Con el Game Pass A ver Tengo que decir Que el Game Pass Está muy bien Porque puedes jugar Un montón de juegos Sin tener que comprarlos Uno de patina Para tu casa Este le gustaría Portaminas O al igual No se de patina Lo tiene pinta Sí Es de patinar Con cosas Con ruedas Carritos De la compra Skaters No a ver Nos va a dar algo más Espera Es que si no me paro A escuchar exactamente Lo que dicen en inglés Que como no callo Y cuando hablo Están Cuando yo hablo Y hablan ellos Pues no me entero Creo que en vez de película Con Hanky Deberían haber seguido En modo serie No se le faltó Epicidad No Ya no tenemos Discord No tenemos nada Hemos ido cerrando Lo todo No me entero De cuál era este último No me entero Bueno De avionetas Y aviones ¿Cómo digo esto? ¿Cómo digo esto? Silkson son los padres Bueno pues Oye mirará Que pienso Si yo esto Lo puedo adelantar Que voy con 20 minutos De retraso Y no me está llamando Para nada El tema de ver Los skies estos Aviones El gameplay Ya está Siguiente Venga Bethesda Present Elder Scroll Madre mía Madre mía La La De horas De viciada Que me he pegado yo A los Elder Scrolls Este es el MMORPG Sí Tiene que ir Adventure Que molos los mini familiares Explore Together Bien Bien Es mejor la canción Que otra cosa Oh También Que recuerdos Vale Elder Scrolls Online Diez años Dieciocho de junio De ponente Porque está aquí ya En nada En ocho días World Premiere Square Enix Square Enix Oye recordadme Que voy con 20 minutos De Delight Y que me puedo saltar Los tostones Como lo del El vuelo de aviones A ver Este puede que me guste A ver Que me olvido de las cosas No, no Este no me lo salto O sea O sea Puede Viajar Entre dos realidades Una en la que La amiga está Muerte Y otra no Buah Un life is strange Ya no los numeran Ya directamente Le ponen nombres Iba a decir Un Indiana Jones Un Indiana Jones Este Apuntadísimo ¡Fres de aire! Tenemos que encontrar las estrellas, Gina. O ellos lo van. Si pudieras traer una línea a través de estos sitios antiguos alrededor del mundo, podrías obtener un círculo perfecto. El círculo gigante. Exacto. Yo intercepté el Morsecoot de los Himalayas. Where Vos está enviando todos sus hombres. Ya, el tema primera persona, los momentos de primera persona les quitan un poco, pero... Sí, la monja es de miedo, pero... ¡De miedo! Pero es de esas de miedo que te dan risa. De lo patéticas que son. Mira, una que me sorprendió para bien es la de Amigos Imaginarios. No sé si habéis visto... no sé si habéis visto la última de Indiana Jones. ¿Vale? La de... ¿Cómo se llama? La de la calavera de cristal no. La otra, la de... ¿Cómo se llamaba la última de Indy? El dial. El dial del destino. Yo... Lo digo en alto. Nadie me responde. Pero mis neuronas... se reactivan. ¿Vale? El dial del destino. Vale. Al principio de la película hacen por... inteligencia artificial, ¿vale? a un Indiana Jones joven. Como de... Arca perdida. Y está brutalísimo. Está brutalísimo. O sea, si Harrison Ford diera su consentimiento para poder seguir haciendo películas de Indiana Jones utilizando la IA con su cara, su voz y tal... Es que no se nota. Es brutal. Y es una... Esa película es una lástima al dial del destino. Porque es... como si quisieran... Como si quisieran, no. Supongo que esa era la intención, ¿no? Pasarle el testigo de las aventuras de Indiana Jones a la chica que sale que no me acuerdo cómo se llama que es su hija. Porque el hijo del de la calavera del cristal no cuajó. Que también era la idea. De hecho... Fíjate si no cuajó a la idea pero que a mí tampoco es tan raro. Que no me acuerdo ni del nombre del personaje de la tía. Ah, no. No es verdad. No era su hija. Era... ¿Seguro? Hija a medias o algo así. ¿No? Pues la hija de... Era... Pues entonces era la hija... Es que fíjate la poco interés que me da a mí ese personaje. Entonces era la hija de algún colega muy allegado o algo así que era casi como su hija... ¿Sabes? Una hijada. Era su hijada. Eso. Una hija. Una ahijada. Y el gran círculo. En 2024. Tiene aquí nueve jueguitos que me he apuntado que los compro y ya es otra cosa. Si tienes el Game Pass los amortiza. Yo sé que ya están en desusos el Point and Click que son las aventuras gráficas clásicas. Pero me hubiera gustado que... que el Indiana fuera una cosa así. Bueno, uno de Gundam. Lo saltamos, ¿no? No nos genera mucha... mucho interés. Espera, ¿volvemos? Un pelín atrás. Un pelín más. Aquí. Make a break. Para el 2025. Para quien le interese. Ya está. Ya queda poquito. Venga, quedan unos 20 minutos. El Edilcio cambia your Ahora que he visto Una Naginata Sabéis que es una De las mejores armas De combate Utilizar a la persona de las mejores ¿Por qué? Porque es como una espada Pero puedes mantener Más distancia de tu enemigo Por lo tanto te permite esquivar con mayor facilidad Y este Que no me he fijado cuál es También estará en gameplay En day one Digo en game pass Vale ahí Concuerdo contigo La mejor arma de combate Es el insulto argentino ¿Un asasín? ¿Este? ¿O qué? Que decía Taku Ay, he visto un asasín No estoy loco No sé No me pillaba mucho un asasín este O sí No lo sé Es raro Va encapuchado Como un asasín Pero no tiene pinta Que soy un asasín este No Este no es muy asasín Para nada es de asasín Me emociona ver la capucha Pero O gana el despiste Abow it En game pass A ver Pero si es que Si realmente merece la pena Tener el game pass ¿Cuánto vale el game pass? Anual No lo sé Ya estoy muy perdida ¿Y cuánto te vale cada juego de estos? 80 pagos Sí ¿Qué puede valer? 90 pagos al año Y cada juego de estos te vale 80 No sé cuánto vale La verdad es que estoy muy Muy fuera de comparto Hay algunos que tienes que esperar un tiempo Pero es que Prácticamente todos estos Los tienes desde el day one En game pass Esta que dice Atom fall Muy bien En game pass También A mí que va a compensar Si me compro juegos Y me duran años Porque no los acabo Pero sigo comprando Pues ahora Los puedes descargar todos Con el game pass Y seguir sin jugarlo Y te va a salir más barato Porque solo tienes que pagar El game pass Y no los 15 juegos ¿Vale tu padre ¿Te has dicho por qué Mis espacios Estaban en el cielo? La guerra Bueno Bueno ahí está El tema El game pass Si ves que te gusta Mucho mucho Pues entonces ya ¿Ves que lo vi? Lo vi Ah este El asasín Este es el asasín Pero no necesitan un asasín En el asasín En Japón Porque esto es japonés Tienen a los ninjas O sea Un asasín Es un ninja Es riza del rizo Hola Nobuo No es por nada ¿Vale? El que va en plan ninja Ha subido el tejado Ok Mira el 15 de noviembre Pero el otro Que lleva toda la armadura De samurai Ni de coña Se sube en el tejado Por el peso Nobuo ¡Skífe! Te amo Te bebo Te bebo ¡Vamos ¿Sabes qué? Que le hacemos un saltito Stalker 2 Hola, Peggy ¿Qué pasa? Hola, Bruce Ah, no, espera Venga World Premiere Hipo ¿Un zombi orco? O un, bueno Lo correcto sería un orco-zombi Si te lo he dicho, Diewi Que en Silkson son los padres Pues la tele Te vas por saco A ver Tienen pinta de marine Pero No de marine De Warhammer Es que las marines Y esa calavera Tiene pinta Sí, no Calavera Girls of War Un girls Que son como marines Espaciales Que son como marines espaciales Si tuvieran las sombreracas De Warhammer Bueno, Warhammer Les denunciaría por plagio Y serían marines espaciales En el day one EJ Y ahora había, creo que anunció de un juego o algo así o jugar con un juego o algo por el estilo Eso, el Black Ops Ahora toca 30 minutos De De Black Ops, ¿no? Call of Duty, Black Ops 6, video Y siguen en ello todavía Maravilloso Claro, es que piensa que yo llevaba 20 minutos De De retrasos, a la margen Me habré saltado, ¿qué? 4 o 5 minutos Así en un momento de saltitos Pues aún les quedan 15 minutos Aún les quedan 15 minutos mínimo Ahí, o 20 de Directo de jugar Y luego, no sé si había algo a las 10 Un PC No, el PC Gaming era de ayer ¿Alguien me hace un refresh? El PC Gaming fue de ayer Venga, ya, mi establoquete Un besito El PC El PC, a las 9 de la noche Es algo que me suena a ver Ayer, a eso, por el futuro Hoy toca de PC a la hora ¿Qué es eso? No sé si tiene duración Porque a veces te dicen la duración Y a veces no te dicen la duración Ayer, a mí me dice que a las 10 de la noche A ver, espérate Y mañana Ubisoft Forward Y ya está A las 10, a las 10 El PC Gaming es a las 10 Vale Bueno, pues Hemos visto alguna cosilla interesante Este martes, este martes Que sea este martes Yo voto para que Nintendo sea este martes Casi tengo fiesta Que estoy de vacas Mapilla de vacas Esto No ha sido premeditado O sea, ha sido Tiene casualidad El destino Y por favor Aparte de que sea este martes Que sea mapilla de vacaciones Porque si Taku pueda dormir tranquila Bueno, pues hemos cumplido ya Con el Xbox La verdad es que Ha habido cositas interesantes Ha habido mucho shooting Pero eso es normal Ha habido cositas que dices No pinta mal Pero que Estás indecisos entre si comprarlo o no Mucha noche para el 2025 Y Un poquito más Taku necesita dormir sin pensar en el Tendidic Hola Lord Johan Pues sí Llega justo que nos estamos yendo Ya ha terminado Porque el El de Black Ops Es el Pues digo Black Ops El de Call of Duty No lo vamos a ver Es Call of Duty Ya está Sin putt Bueno vamos a mantenerlo aquí Porque lo mantenemos Pero vamos a bajarle un poco el sonido Ahí Un poquito más Vale Uno del Future Game Show Que hay que apuntarse Ok Dime si nos dices el juego Lo buscaremos Y lo investigaré Y ya Ah Que me he acordado yo Antes que vosotros Este juego Ok Amor de Star Uy ¿De qué me suena? Este creo que no salió en un En uno Sí Este me suena a haberlo visto Que salió también antes en alguno En alguno de estos de antes ¿No? Bueno a mí sí De Otra cosa De otro año Pero a mí me suena Salió ayer Sí pero Dice Everett que lo vio En el Future Game Show Pero yo creo haberlo visto En uno que no era el Future Game Show Porque yo el Future Game Show No lo vi Me fui a ver una peli Por eso es que no sé si fue En lo del Aguasón De este O O sea en el Worldzone O en el de después Es que me suena Haberlo visto Al igual De el bombardeo Este de juegos Uno tras otro No lo sé Bueno Ahí está La teoría del God of War Vamos a ver Yo después Yo no he jugado Ningún God of War ¿Vale? Me voy a quitar esto Que me da Yo he visto jugar a Edu Al God of War Porque bueno El God of War No es un tipo de juego Que a mí me No me gusta jugarlo Pero me gusta verlo ¿Vale? Entonces es en plan De Edu jugaba Yo palomitas Al lado Y en el canal Creo que Se sacó El último que se sacó Fue el del Carapán O sea El de Kratos Con su hijo Que no hacía más Que tocar los huevos Y Crear molestias Y hacer que casi Le mataran No me acuerdo Cómo se llamaba Pero Y ese fue El último Que yo he Visto No digo jugado Porque Eso El Atreus Este Creo que Después de ese Ha habido Alguno más Pero no Puedo poner la mano En el juego Porque no es una saga Que yo siga Entonces Pues me da un poco Igual El Ragnarok ¿Ves? O sea Algo mismo Vale Pues yo no he visto Ni sé O sea No he visto Porque ya no lo juego O sea Yo no he visto El Ragnarok De 2023 Ese es el último Entonces me quedé Todo loca Con el resumen De la teoría De De Los Gottenwald Claro Pero yo no he visto El O sea El último ¿No? El Ragnarok Vale Entonces la cosa es así Y tampoco le presta mucho Te enseñar a la historia La cosa es así Decían que Zeus Estaba protegiendo La zona de De Grecia Y tal De la intrusión De los dioses De otras Religiones ¿No? Como Los Los Nórdicos En el momento En que Kratos Se carga A todos los dioses Del Panteón Greco-Romano Esa protección Ya no existe Y por lo tanto Entran En juego El resto De dioses De otras religiones De ahí Que se metan Los nórdicos Hay un momento En que Creo que la Atenea Resucita Resucita Plan espíritu Y le dice Que tiene que matar A todos los dioses De todos A todos De todas Las religiones Que hay Todas las religiones Antiguas Y Kratos Se carga A todos Esto Implica Que todas Religiones Antiguas Desaparece Y entran En vigor La religión Monoteísta Y creo que Decían Que al final Del último Botón Guado O así Salía una escena De los tres Reyes Magos De fondo Bueno Pero nos basamos En Europa Creo Todavía no entramos En Asia Y Pensándolo Digo Hostia Pues tiene toda La razón Del mundo Tiene su sentido Ya no hay dioses Greco-Romanos Ya no hay dioses Nórdicos No sé si Se metían por el medio También los egipcios Los egipcios O algo así Te los cargas A todos Ya no hay creencia En esos dioses Llega la nueva religión Se anunció Nuevos modelos De las consolas X2 Sí, sí Piensa que los Japoneses Chinos Están Todos muy metidos En su mundo Y no quieren saber Nada Del Hombre occidental Históricamente Bueno Pues esa es la teoría Que yo leí Me quedé todo loca Pensándolo Y digo Tiene su sentido Tiene su sentido O sea No es tan descabellado Dewey De todos los de hoy ¿Cuál es el que más Te ha llamado la atención? A ver Pues tengo aquí apuntado El Dragon Age El Expedition 33 El de Life is strange Pero es que los de Life is strange Es que el último no me gustó nada Entonces este No lo sé Es que a esto tampoco le gusta Y el Indiana Jones Y el Grand City No era Mateo Camirani Que le volvían locos Los de Life is strange Que se lo había pasado No sé cuántas cientos de veces Bueno Pues aquí lo dejamos Por hoy Barra ahora Sí, por eso Es que creo que era él Que hablaba muchísimo Y a mí realmente El último El último juego De Life is strange El Colors Este No me gustó nada O sea No me atrapó Lo jugué un rato Y no me No me enganchó Para nada Me pareció muy pesado El True Colors Vale Taku dice Mira lo que ha pasado Con Life is strange Sale en octubre Para Xbox Play 5 y PC Y no sale en consolas anteriores Pero ponen Y más adelante En Switch Está claro que es Porque Switch 2 O no El de PC Gaming Si lo voy a ver Primero tengo que comer Algo Que no he comido en todo el día Y tengo hambre Mucha hambre Tengo tanta hambre Que le quedaría Un bocado A la pantalla Así que cuando Haya comido Y eso Pues decido Que no Que sea a las 10 Yo tengo apuntado A las 10 A ver Voy a mirar mi chuleta Que no sé Si la voy a encontrar La super chuleta Que está Super arriba Ya en la conversación A ver aquí 7 de junio ¿Veis? 9 de junio PC Gaming Show A las 10 Tengo ya apuntado Corred, corred Que Chris os va a pegar un boca Mira, espérate Que aquí Han acabado ya con esto ¿No? A ver que nos pone Te hacen un resumen total Y te dice Thank you for watching Y de momento Aquí nos tiene Aquí se acaba esto Si Es a las 10 A las 9 Es el British Summer Bueno, pues el British Para los British Ah, vale Es a las 9 El horario British Que para nosotros Es a las 10 Eso, eso Pues eso Me voy a cenar Y seguramente Que si me ponga a las 10 Aquí Porque me ha dado tiempo A cenar Vale Pues me voy ya Que si no No me da tiempo Así que Gracias por acompañarme Y nos vemos A las 10 Con el de PC Gaming Que seguramente Vamos a ver muchas cosas Que ya hemos visto Porque es lo que tiene Que los juegos Sean multiplataforma Pero así Hacemos un poco De refresh De lo que nos pueda Interesar Chaito Hasta ahora Hasta las 10 Hasta dentro De una hora y 10 minutos Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!